Días grises, nachas largas, sueñan sin soñar Pasa el tiempo a la hoja en blanco, cansada de esperar Acércate y no pienses más, el mundo no es como una vez Hay otras formas de mirar, hay otras formas de creer Algo mejor, te juro siempre hay algo mejor Y empezaría con una canción, la escucharía con el corazón